Hola a todos, aquí está este pequeño de 9 años, va a ser una espuma de café, ese que necesita café, bueno primero una botella de agua pero vacía y pues un embudo y luego necesita café y azúcar y leche. Es una espuma de café, primero le va a poner café, un poquito más, así, le va a poner azúcar. Ya le puso azúcar, bueno es poquito, ponle un poquito más, le pusiste con media cuchara, ponle un poquito más de azúcar, es muy poquita. No, pero el café, así. Para que no, igual no quede muy dulce. Y, ¿qué ocupas? Agua. Le va a poner poquita agua. ¿Qué ocupas? Y, entonces, le va a poner la tapa. Aquí, chicas, mire. Esto es aquello que le gusta hacer experimento. A ver. A ver cómo va quedando. Le va a seguir agitando. Parece que cuatro minutos. Y, ¿qué va quedando? A ver. Él también va a ocupar leche. Cualquiera marca. Pero que sea leche. Que sea leche líquido. Como el le de polvo. Pero queda mejor con leche líquido. Le quiero. Le chido líquido. Dice que necesita quitar. Lecho. Como cuatro minutos. Así es que va a ser conejo. A ver. Y se ocupa vaso de vidrio, pases. Ajá. A ver, muéstrale lo que va quedando. Mire. Creo que quedó. Y ahorita va a vaciar en su vaso. Mi vidrio. Ahora va a vaciar ahí. Miren, ni yo sabía esto. Realme que ni yo sabía esto. Ahorita, bueno, ya. Es nuevo para mí. Aquí ya tiene un vasón. Dicen que se acerrite. Tiene que sacar todo el espuma. Ya lo sacó todo. Ahora le va a vaciar leche. Se ve bien cargadito. Creo que se pasó de café. De café. Vamos a probar a ver qué sabe. Próbalo. Sabe rico. Sabe rico, pero quedó muy amargo. Dice que quedó bueno. Saludos. Bye.